Noticias de la Gobernación Gracias a la acción o al decreto ejecutivo emanado por el gobierno norteamericano por la guerra imperial estoy hablando del gobierno norteamericano no del pueblo norteamericano del gobierno que quiere clavar sus garras y con picotazos de sus águilas imperiales cercenar el territorio venezolano y eso no va a ocurrir y no puede ocurrir nunca ¿y por qué esto compañeros? porque hablo de la movilización ¡qué hermoso! ¡qué bonito! ¡estamos retomando la calle! ¡qué hermoso ver una pancarta! está hecha por la gente dedicada, pensada la pancarta por la paz, Venezuela y Pazbé, por ejemplo la gente se está movilizando aquí nadie se busca en autobuses aquí a nadie se le está pagando todo el mundo se mueve a pie, en silla de rueda en cola, en vehículo porque la patria se defiende con lo que tengamos y tenemos algo bien bueno la actitud, las ganas y el deseo nosotros, ay Dios mío si la elección a candidato de la Asamblea Nacional se dio la rita en Venezuela creo que llenaríamos todos los curinos con saber a revolución sentimiento deliberiano y socialista noticias de la gobernación no 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 no